Por huellas Yo en el campamento Voy a buscar huellas A ver si hay Si, si Si no vamos a acabar Hombre aquí está Y yo voy a probar Y yo voy a probar Y ya está bien No hay ni una puta huella Ah si mira, otro huella Pues yo todavía no he encontrado ninguna Bueno, yo estoy cerrado ya con el bicho 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 Este es el bicho No, siempre que me voy a ir Cuando empiece ya A hacerme lo que me haces Yo solo conseguí una de hoy Nos vamos tornando Me acabo, acabo de llegar Ya te puedes ir Me cago ya Yo solo he podido conseguir una A ver Vale, no llevo pociones No llevas pociones No No Vete al campamento Tío Vale, espera No 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 Que strobel Es que no quiero No da igual Me he curado aquí Es que no, esto no Cuidado eh Que va a salir del suelo Ya 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 habéis visto el trailer de Monster Hunter de la TN Si, lo vi El diablo Eh, no me convence A ver que pasa He empezado He empezado A ver Sie cat Te.... Qué coño, han venido japos ¿Tenés que la he ence del dada? Tienes que... No No, eh La tengo que tirar yo que soy el líder La he tirado por los loles A ver si si, si no es uno La mae lena ¡Hostia! Si que me quita. Me quita, quita. Y mira que te demora. Me quita más que el otro bicho. Y que viene. Vale, va a buscar huellas a ver si encuentro. Vale. No voy a encontrarlo. Es el puto Amombo. Todavía puede con todo. A ver. No. A ver, para sacarme. Ah, no, pero... ¿Tú quieres decir tienes pociones, no? Claro. ¿Tú tienes? Aquí estoy. Vale. Ya está. O sea, yo me preguntaré al escorpión cómo se subió a los monstruos. Huellas, huellas, huellas. ¿Dónde están las ruedas? Pues yo... Yo casi no he encontrado ni ruedas. Es cuestión de ver. Me siguió tres. A ver, vamos a seguir para delante. ¿Qué? Sí, sí. ¿Y si tiene que llenar la barra roja? ¿Y si tiene que llenar la barra roja? Me llegó a diablos. conmigo me ha quitado la meta de vida y eso que tengo bendición divina voy a saltar encima a ver si me subo si puedo vamos a subir arriba ha escarbao si, pero escarbao para arriba mira, entra uno nivel 999 joder como puede ser si, pero como se mete a un nivel 999 yo no se como pueden llegar a ese nivel o la viciada la viciada o hacks no se no me acuerdo que en los otros monstruos fuentes podías crear tus propias misiones podías ponerte un bicho ahí de 30 metros de altura una flipada eso era un poco ir a lo extremo podías poner que cada vez que mates un bicho te de gemas que tarta ahí joder, otra vez cúrate, cúrate que viene, que viene que viene, que viene traído mira, aquí hay una huella que el veneno es clave ah, sí una grande una grande tiene cactus ah, pero es de diablos ah, es del otro ah, pues ha mirado otra yo tengo un cuarto mira, aquí hay más huellas ah, sí hay un montón aquí dos ya tengo la mitad tienes que ver trobel y el vidrio de artorias estamos matando a cucholada ahora los dos media hora puedo matarlo también hostia, es verdad ¿te acuerdas, tío? sí, 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 me acuerdo que nosotros los matamos en 10 minutos y ese ahí media hora un rato volando ya, pero está muy guapo yo creo que es de mis dragones favoritos y fue hostia, estás volando he visto artorias volando la capa tengo el manto este tienes la capa planeadora sí, sí ah, planeadora nunca lo he usado yo, pues si trobel y ve diferencia entre el rango bajo y el alto imagínate del alto al maestro si ve diferencia de dificultad madre mía el veneno es una maravilla en este juego pues ya te dije necesitas la habilidad de latente o no sé qué ya, pero no sé cómo conseguirla yo se me fue el internet a trobeli efe y ya está qué gusto cuando nos matamos hostia, tío qué mala suerte debes tener bueno, pero un diablo bueno, es que antes se me ha ido mía ahora se me ha ido a ella hostia bueno, pues ya está el nuevo vídeo cazando un diablo con problemas de conexión o sea que vuelve a titular cazando un diablos con problemas de conexión con problemas de conexión